Así es compañeras, es difícil informar eso, darle a conocer a la población hondureña, esta mala noticia, muerto Justo Domínguez hace dos semanas, yo personalmente lo fui a entrevistar a su casa de habitación y él me clamaba, no me quiero morir. Lamentable escuchar esta noticia, me acompaña Daniel Mairena, Daniel el día de hoy ha muerto por COVID, un compañero suyo, un compañero de lucha. Así es nuestro compañero Justo Domínguez, de manera que es sospechoso, aquí nadie le puede indicar que es COVID porque no es autopsia, lastimosamente si ya el día de hoy falleció en el séptimo piso. Para las circunstancias que usted dice, dolor, dolor inminente porque era una de las personas que luchaba a la par conmigo, altamente doloroso, lo cual me llevó ahorita a ir a hablar con el gerente médico y preguntarle cuántos muertos más renales necesita, porque están sufriendo los pacientes renales. Aparte de que están sufriendo, nos hace un montón de arbitrariedades. Ahora, como ha bajado las cifras aquí de COVID, que no viene tanta gente a los triajes, nos han llevado a la farmacia que teníamos a la par de la unidad, la llevaron a un segundo piso, donde es área COVID. Y lastimosamente, no sé cómo me ponen a pensar esto, sabiendo con discapacitados, ciegos, sillas de ruedas, cómo van a subir a un segundo piso, con qué intención y más que llevarlos a un área COVID. Es bastante duro, Brenda, lo que estamos pasando con los pacientes renales del Seguro Social. Desde que inició la pandemia, Daniel, lo estamos entrevistando. Ustedes han pedido que se les traslade porque el hospital de la granja prácticamente es un hospital COVID y ustedes han pedido porque se han contaminado varios. Así es, más de 60 pacientes han fallecido hasta la fecha y nadie hace caso, nadie nos quiere trasladar, como ustedes dicen, nos dan cobertura y nadie quiere hacernos nada. Muchísimas gracias a Daniel Mayrena. Le hacemos el llamado a la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social para que le resuelva la problemática porque siguen muriendo los pacientes renales a causa de COVID y también a causa de su enfermedad. Compañera, si no tienen consulta, retorno con ustedes.